es un gusto tenerlos aquí a todos si aún no me conoces soy Mayita bienvenidos a mi canal amigos que creen que ya esta semana debí de haber estado trabajando otra vez de mañanas en mi horario regular pero me llegó mi esposo la semana antepasada o pasada no me acuerdo bien con noticias de que lo querían tener una semana más de entrenamiento así que ya por fin esta es mi última semana todavía mi horario está todo loco les digo ya van van a ser tres semanas con esta semana de que hicimos el cambio y no me he podido acostumbrar no me siento no me ajusta el día si tuviera un día como de una a lo mejor las 20 diría unas 26 horas yo creo que ya me gustaría mejor unas dos horas más tres no a lo mejor unas 28 horas estaría perfecto pero no siento como que no me gusta mi día pero gracias al eterno que ya es mi última semanita ya unos cuantos días más y ya puedo regresar a mi horario de trabajar en las mañanas y ya me voy a sentir más a gusto pues amigos que les cuento que ya llegamos a los dos mil suscriptores estoy tan feliz aunque un poquito enojada con youtube porque no sé qué está pasando algo está pasando con con mis mis cómo se puede decir no sé algo está pasando raro pero pues bueno ya cuando les cifre bien que es lo que está pasando les platicaré pero ya vamos ya llegamos a los mil suscriptores gracias al eterno saben quién mi amiguita blanca me dio me dijo que hiciera un live me dio la idea y es muy buena idea un live para celebrar los los mil pero qué creen tengo que trabajar en la noche ahorita en la tarde ahorita son las cuatro y pues ya ya voy rumbo al trabajo así que no yo a mí me gusta hacer los lives como a las siete en la tardecita cuando ya sé que todos llegan del trabajo que están todos dispuestos aunque están pues en sus casitas de mañana pues no no me hallo muy bien y luego les digo andaba todo ocupado en la mañana pero pues bueno aunque sea les hago un cortito vídeo para dejarles saber que ya llegamos a los dos mil gracias al eterno no sé cómo cómo fue que llegamos tan rápido pero gracias al eterno que vamos creciendo y vamos creciendo rapidísimo estoy muy contenta por esto y pues si quiero celebrar con ustedes de esta gran noticia pues de que ya llegamos a los mil miren se mira como tienen una línea en la cara una línea de luz pues bueno amiguitas y amiguitos ya estoy casi a punto de llegar ahorita al trabajo así que platico al ratito cuando salga a mi receso de lonche voy a platicarles un poquito se acuerdan de lo que les dije el otro día en el vídeo ese que dijo mi hermano cuando mi hermano estaba diciendo que mis hijos eran hechos de hule o algo algo como que flotaban se acuerdan que les dije que les quería platicar de ese porque es algo que me pasó igual como les platiqué de lo que le pasó a mi papá de muchachos estábamos chiquillos y que murió y regresó este también han pasado tantas cosas en nuestras vidas que es imposible no creer en el eterno es imposible el decir que no hay dios es algo que nunca nunca puedo decir yo o puedo pensar ni siquiera el pensarlo de que dios no existe porque lo tengo muy claro y con las cosas que me han pasado en mi vida estoy cien por ciento segura que existe y que está ahí para ayudarnos en todo lo que ocupemos así que al ratito les platico de qué se trata y por qué les digo que yo he mirado él yo he mirado pues su poder y sus milagros que ha hecho en mi vida y en la vida de mis hijos así que al ratito les platico las miren un ratito que ya voy llegando ya ya llegué al parque al estacionamiento bueno hasta luego amiguitas a trabajar se ha dicho amigos y amigas pues ya salía mi receso me salí para afuera porque miren qué bello está el día era nada más los el cielo hermoso fresquecito está nada comparado al clima que tenemos aquí en Arizona todo el tiempo está bellísimo así que me salí para fuera un ratito y luego también porque adentro está la música altísima no podemos ya ven que youtube es muy especial con cosas que tienen música así que mejor me salgo para para no para que no me cancelen el vídeo y se siente bien rico relaja el estar afuera ahorita como está de hermoso así que amigas miren dejen recargo mi mano aquí en la en la en el carro para que no esté toda temblorosa cuando esté platicando con ustedes les quería platicar y ya tengo varios días que de repente hacemos cosas en vídeo si los queremos les quiero platicar de un milagro que me sucedió a mí cuando mi niño tenía el chiquito el que tiene 15 años ahorita el que estaba en la escuela cuando pasó eso el otro día un propósito yo siento que ese niño tiene un propósito en este mundo porque ya van varias veces que se salva de cositas que le pueden pasar y yo pienso que todo pasa por algo tal vez porque el eterno tiene tiene compasión de nosotros como sus padres y pues también de sus abuelitos y también porque yo pienso que a lo mejor algún propósito bueno tienen esas personas así que yo les quería platicar si ustedes ya saben yo una vez ya les dije que yo también de chiquita por mero y me ahogaba a yo y Sara a andábamos con mi papá en un trabajo que él tenía que hacer nos metimos a la alberca y para cuando menos esperamos ya me andaba ahogando y Sara se metió a ayudarme y Sara de una forma de otra las dos nos andábamos ahogando creo que yo la jale para adentro porque yo soy como un yo nada más de nadar de perrito si ustedes saben nada más con las manitas así que le hace uno así pues nada más así se nadar así que no soy muy buena para eso y creo que yo me llevé a Sara para adentro y amigas me acuerdo que en mi cabeza como que pensaba nos vamos a morir nos vamos a morir andamos en el centro de la alberca y mi papá no nos hubiera podido salvar porque mi papá creía que andábamos jugando así que cuando de repente nada más yo y Sara de estar en el centro de la alberca de repente de un abrir y cerrar de ojos lo que se tarden a hacer uno así iren nada más abrir y cerrar de ojos estábamos agarrados de la orilla de la alberca y me acuerdo que las dos volteamos y nos miramos así como qué pasó y hasta ahorita no sabemos qué fue lo que pasó qué fue lo que nos salió de la alberca cómo fue lo que llegamos a la orilla las dos estamos confundidas las dos teníamos la mirada así de qué fue lo que pasó ahorita así que ahí yo pude mirar un milagro yo digo y yo quiero creer que fue un ángel enviado o alguien a sacarnos ese día de la alberca o algo algo nos sacó de la alberca pero yo creo que fue algún ser divino o algo algo superior a nosotras porque no era imposible que nosotras saliéramos de donde andábamos igualmente con mi niño mi niño tenía a lo más como dos añitos más o menos cuando le pasó lo que le pasó mi papá tenía una una pila con agua como una tina grande que estaba yo creo como de mi tamaño más o menos aquí me llegaba la mejora al arriba de la cintura y estaba llena de agua esa tina mi papá la ponía que se llenara cuando llovía de repente caía el chorro de agua directo a la tina y de ahí mi mamá regaba sus plantas así que estaba llena de agua yo amiga siempre que platico con mi mamá soy muy respetuosa con ella si me está hablando yo estoy poniendo atención estamos platicando y más que chismeamos bien a gusto un puesto más o menos no es como chisme sino que es más o menos así como plática rica que se está saboreando uno en ese rato con su mamá así que yo soy muy atenta con eso cuando está hablando ella estoy poniendo atención y estamos platicando y nos contamos historias y ella me dice algo y así no la pasamos yo me acuerdo que ese día fui a llevarle unas cositas a mi mamá y el niño me siguió y yo lo dejé pues que que se fuera a jugar pero mi mamá me estaba contando una historia al momento y yo me acuerdo que es de estar sentada porque me senté a platicar con ella de estar sentada me di el levantón y me acuerdo que yo pensé que estoy haciendo mi mamá está platicando conmigo y entonces en eso empecé a echarme en reversa yo poco a poquito empecé a echarme en reversa y mi mamá me seguía hablando y yo en mi mente estaba pensando por qué estoy siendo así estoy caminando cuando mi mamá me está hablando mi mamá va a pensar que no quiero hablar con ella pero era como un sentir así de vete 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 y yo seguía caminando así en reversa mi mamá seguía platicando conmigo y yo me iba alejando más y más de mi mamá y les digo todo el momento en mi mente estaba pensando eso por qué estoy actuando de esta manera porque estoy yéndome siento a cómo se puede decir la palabra grosera al caminar lejos de con mi mamá a cuando mi mamá está platicando conmigo y nada más era como una pelea en mi cabeza de que yo estaba pensando qué es lo que está pasando por qué está pasando esto a ver me moví poquito para acá para este lado porque se me empezó a cansar la mano así que para descansar el teléfono en el carro pero pues bueno seguía yo moviéndome y moviéndome y al mismo tiempo peleando en mi cabeza conmigo misma porque no se me hacía justo que yo me estuviera moviendo siendo que mi mamá estaba platicando en ese rato conmigo me fui me fui para atrás para atrás para atrás y era como un sentimiento de vete 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 y de repente que voy dando la vuelta así un poquito de reojo lo que mi reojo alcanzó a mirar estaba la tina de agua allí y alcancé a mirar el cuerpecito de mi niño flotando boca abajo y corrí me acuerdo que no me importó en ese rato trae el celular en la mano del sal metí el celular conmigo a agarrar al niño lo saqué del agua y el niño tenía sus labiecitos moraditos y estaban nada más así aguadito aguadito así que pegué el gritotote yo y en eso mi papá se dejó venir para donde yo estaba y mi mamá también corrieron y por mi mamá también se veía que venía orando en su que venía pues clamando al eterno y pues yo también gritando pero al mismo tiempo como en mi mente clamando a él ayuda a mi hijo ayuda a mi hijo y me acuerdo que mi papá lo volteó y empezó como a tratar de de pegarle la espaldita que ahora que sé qué es lo que se tiene que hacer cuando alguien se ahogó a nosotros estábamos siguiendo el proceso que se debía de haber seguido pero es lo que uno piensa en este rato voltearlo y tratar de pegarle en la en la espaldita para supuestamente sacarle el agua pues el niño aguadito 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 y después de un rato empezó como a querer llorar y ya de ahí en adelante ya poco a poquito un lloridito así medio raro medio sin ganas y de repente ya poco a poquito poco a poquito fue agarrando la fuerza otra vez del llorido regular de él pero amigas y amigos yo me quedo pensando qué fue lo que ese día yo me puedo quedar con mi mamá platicando por horas horas podemos estar ahí risi risi platicándonos de todo qué fue lo que ese día causó y hizo que yo me levantara y empezar a irme siendo que yo nunca nunca he hecho eso y les digo era una guerra constante en mi mente de qué estoy haciendo porque estoy siendo de esta forma porque me estoy yendo si mi mamá todavía está platicando conmigo pero era como que algo más me seguía digamos como diciéndome que me fuera ahora como una una como se puede decir una urgencia o un sentimiento de tienes que hacerlo así que yo ese día me acuerdo que ya después de que pasó todo el susto le dije a mi mamá y le platiqué le dije mire yo yo estaba esto y esto estaba pasando y yo yo en mi mente seguía pensando esto no puedo decir fue fue mi mente que nada más trató de sabía que algo estaba pasando no porque yo sé que los humanos no trabajamos así fue mi niño otras veces había andado jugando ahí por horas y nada nada yo no yo sabía que estaba seguro pues pero ese día era una desesperación de irme así que yo pienso que para mí yo siento como que algo ese día me jaló igual como el día no y aquel día nos sacó a mí a Sara de la agua de esa alberca como que algo me sacó para afuera y me llevó a donde estaba el niño para que lo rescatara pues porque si no yo creo si me hubiera sentado con mi mamá a platicar como siempre platicamos mi niño se me hubiera muerto ese día ese día mi niño hubiera quedado ahí ahogado pero no gracias al eterno y gracias al mensajero al ángel o quien fue que fue y me me dio el levantón y me seguía jalando y jalando que me fuera le doy gracias que mi hijo ahora está vivo y por eso les digo no hay forma no hay ninguna forma de que alguien como les dije el otro día en el vídeo para los que no han mirado el vídeo de cuando mi papá murió y volvió les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y lo miren es un testimonio tan grande de cómo si existe una vida después de la muerte como un día si nos vamos a presentar ante un ser después de que muéramos y vamos a dar cuentas por todo lo que hicimos yo sé que muchas veces es mucho más fácil el creer no podemos hacer lo que cada cosa que hagamos cada cosa la palabra que salga de nuestra boca de todo vamos a tener que dar cuenta y gracias al eterno que siempre ha estado ahí desde mi niñez ayudarme ya a dejarme saber que él está ahí para mí eso fue algo grandísimo eso fue algo especial con el que me voy a quedar toda mi vida voy a pensar en ello toda toda miren qué hermoso el cielo toda mi vida voy a pensar en ello y toda la vida le voy a dar gracias al eterno por tenerme con vida mi pequeño así que amiga les quería compartir eso y no nada más yo he oído testimonios de muchas personas que de repente dicen que estuvieron a punto de pasarles un accidente pero sin saber ellas en ese momento sus madres estaban orando por ellos y por eso es que sobrevivieron igual yo ese día yo siento como que fue enviado a alguien para ayudarme y para no dejarme que sufriera todo el resto de mi vida imagínense ya que pasa algo así es difícil me imagino volver a una vida regular una vida normal pero gracias al eterno que no permitió que mi hijo pasara que mi hijo muriera y que esté todavía aún con nosotros como les digo yo siento que algún propósito tiene ese niño porque van varias cositas que han pasado ya más después les contaré de otras pero yo siento que algo algo hay que el eterno lo tiene preparado lo tiene ahí preparándolo para algo así que amigas quería contarles esto es algo como lo de mi papá que nunca se me va a olvidar algo que yo sé que fue algo que no fue yo algo que como les digo yo peleaba en mi propia mente así que no era yo era algo que me estaba jalando y me estaba llevando a que mirar al niño que se está ahogando así que amiguitas por eso fue que les quería contar porque el otro día Ramón dijo los hijos de Irene son hechos de plástico algo así que flotan por eso se refería de que no se me hago y yo todo todo le doy las gracias al eterno yo sé que lo hizo yo sé que él me lo tiene vivo y yo sé que él me dio el aviso de que algo estaba pasando así que amigas déjenme sus comentarios abajo si a ustedes les ha pasado alguna cosa así o si ustedes ustedes que creen que creen que fue lo que pasó ya son ya son muchas Sara y yo ahogándonos y fuimos rescatados de alguna forma como les digo pueden preguntarle a Sara todavía hasta ahorita estamos confundidas no sabemos qué fue lo que pasó perdimos la noción se dice o el tiempo no supimos qué pasaron en esos minutos en ese abrir y cerrar de ojos no supimos qué pasó hasta ahorita yo no tengo recolección de recolección se dice verdad de cómo de qué pasó en ese rato es como tiempo perdido para mí no sé qué fue lo que sucedió así que amigos muchísimas gracias espero y esto le sirva a alguien que se den cuenta que cuando ustedes le sirven al eterno el eterno va a estar ahí para ayudarlas va a mandar a sus ángeles como dice en su palabra a guiarnos a cuidarnos aunque pisemos la serpiente aunque juguemos con el león no nos va a pasar nada porque él está ahí para protegernos aunque acuérdense de repente si se le quiere olvidar a uno ya me miraron el otro día como me puse cuando pasó lo de mi hijo pero gracias al eterno que estaba alguien para recordármelo ahí hay muchas veces que ocupamos ese alguien que nos recuerde hay que tener fe él está ahí para ayudarnos bueno amigas ya me voy que ya me tengo que volver a seguir a trabajar miren qué belleza qué cielo se mira hasta de mentiras es una hermosura pues bueno los mira hasta la próxima amiguitos disfruten si viven aquí en arizona disfruten este clima tan rico está hermoso está bellísimo muchísimas gracias amigas por apoyarme muchísimas gracias a las que han estado aquí ya que somos dos mil amigas que estamos aquí en los el club de las mamás osas el club de las mamás trabajadoras ya ven como les digo yo es un club grandotote aquí de puras mujeres así que las quiero mucho besitos a todas las miro hasta la próxima ya me voy a trabajar porque ya ven que no trabaja que no coma y a mí me encanta la comida así que los miro hasta la próxima sigan se suscribiendo adiós y acuérdense a las que no saben el la segunda parte del vídeo que les puse el otro día está en el canal de mi hermano ramón vayan visiten los suscríbanse que tiene muchas cosas buenas que ofrecer mucha palabra del eterno para que les ayude cuando tienen problemas